Viernes 17 de Octubre, uno de los aniversarios más esperados en la zona oriente ya está aquí y te presenta un line-up de Super Gala, en una noche que simplemente será la más espectacular. Ven y celebra con nosotros la noche de nuestro gran aniversario, Carlota Shaw. Con la participación estelar de Show Wanky, Erick Enzástige, Miguel Ramírez, Fernando Solís, Mike Dragon, Luis Ramírez y por primera vez en México, desde Brasil llega Carlota Shaw, Junior López. Acceso 9 de la noche, preventa 50 pesos, viernes 17 de Octubre, noche de aniversario, noche de Carlota Shaw. Presentándote en exclusiva a Junior López desde Brasil, Carlota Shaw, calle 7, esquina Avenida Texcoco, Los Reyes, La Paz. ¡Gracias!